¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos con Prototipo 2 y veamos, va a que sigue la historia de... Me contactó la hermana, la hermana de Alex Mercer, vamos a ver qué tal, qué es. La ascendencia, Mercer ha matado al padre de la guerra, pero Dana Mercer ha revelado, perdón, ha revelado aquí a Maya, la hija de Jerez está viva. ¿Ve la base de la balacuach para buscar un copiloto? ¿Un copiloto, perdón? ¿Qué me señalé? Si quiero contrar a Dana, tendré que unirme a estos payasos. No es más que tengo un traje de... de la de Ter Soldado, bueno, si no... Ok. Consumo el piloto de helicóptero para ocupar su lugar en la bosque de... En un par de minutos te despellegaré en la cara. Llame la atención. Hola, baby. Ahora hay que escapar, ¿no? A todas las unidades, aquí Zurda. Están atacando el complejo. Organizad un perímetro defensivo ya. Catapulta 4-1, despega de una puta vez. ¿Qué pasó? Catapulta 4-1, ¿dónde estás? Responde, Catapulta 4-1. Eh, Zurda, ocupo el lugar de Catapulta 4-1. Un alborotador le ha arrancado la cabeza, pensé que lo sabías. Sí, es muy habitual por aquí. Bien, vuelvo Catapulta 4-1. ¿Listo para ir a por Asina? Sí. En vuelo cuanto antes. Ok. Ok, vamos. Zurda, aquí Catapulta 4-1. Nos dirigimos a la zona roja. Uy, zona roja. 4-1, buena suerte ahí fuera. La vais a necesitar. Si estás en el plan vago, usa el puente aéreo para desplazarte dentro de la misma zona. A todos los helicópteros Catapulta, aquí es el regero. Bienvenidos a la zona roja. Uy, lo voy a manejar. Catapulta 4-3 en el sector Alfa. Catapulta, con todo el respeto. Creía que íbamos a por Deina Mercer. Tranquilo, 4-1. Tenemos un camión en el sector Alfa que está rastreando la posición de Deina Mercer. Vuestra opción es proteger el camión. Si lo conseguimos, encontraré... Plus, ahora para ascender y control. Ya, ok. 4-1, decí que es la primera vez. Sí, algo así. ¡Está en la caga, güeyón! No más señales de vida, 4-1. Uy, güeyón. Sí, solo viendo el paisaje. Mira cómo vamos a agarrar con la aspa, él. Uy, güey, está la mea zorra, güeyón. ¡Májalo aquí Catapulta 4-3! ¡El sector Alfa está lleno de infectados! ¡Solecito refuerzos! 4-1, 4-2. Hemos perdido el contacto con Catapulta 4-3. ¡Vamos! Ok. Uy, güeyón. Mira, güeyón. ¡Catapulta aquí Cifra 2-3! ¡Estoy en el vehículo de... Pulsa X para defender este otro. ¡Casi tengo la posición de Dana Mercer! 4-1, 4-2. Habéis oído al ingeniero. ¡Proteged el camión! ¡Protegedlo, cerrajero! ¿Protegedlo de qué? ¡Protegedlo, cerrajero! ¡Helicópteros al rescate! ¡Yiii! ¡Salt de acá, güeyón! ¡Catapulta 4-1 aquí Cifra 2-3. Acabamos de perder a Cuadr 2. Está solo. ¡Recibido! Ok. ¡Estamos haciendo... ¡Ey, son Juggernauts! ¡Ahí vienen más Juggernauts! ¡Están cerca, güeyón! ¡Oh, f***! ¡Miren más de atrás! ¡Usa X, deféndose para recibir! Bueno, de un chopo, güeyón. ¡Vamos! ¡Estamos súper bien, ah! ¡Es para fijar! ¡Chuta la, güeyón! ¡Ah, que va, que ya! ¡Ya me defendí! Ok, completado el bonus. ¡4-1! ¡Están sufriendo daños! ¡Cuidado! Tranquilo, tranquilo. ¡Listo! ¡Oh, más, güeyón! ¡Oh, f***! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues, esta fue hace bien rechiquitita, güeyón! ¡Cerrajero, aquí cifra! ¡Aquí me están acribillando! ¡Aquí, lo perro! ¡Ah, chuta! ¡Oh, guanta, se le va a cagar! ¡Pues, mi chopo, güey! ¡Le queda de poco! ¡Ah, pues, güeyón! ¿Qué pasa? ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Aterriza y rescata! ¡Vamos! ¡Apre, cuea, güeyón! ¡Apre, ta cuea, güeyón! ¡Uh! ¡Tengo que llegar a la... ¡Vasio Teldo 7! ¡Cuando consiga descodificar estos datos! ¡Sabremos dónde se encuentra Daino Mercer! ¡Catapunta 4-1! ¡Lleva al ingeniero a Hotel 2-7 de inmediato! ¡Y espera nuevas órdenes cuando entregues el paquete! ¡Vas a volver a seguir el rastro de Daino Mercer! ¡Ok! ¡Recibido, Terrajero! Entonces la misión es... ¡Ve a la base del Hotel... ...2-7! ¡Para que el ingeniero pueda descifrar el pareo de Daino! ¡Terrajero! ¡Aquí papel moneda en Hotel 2-7! ¡Helipuerto listo para aterrizaje! ¡Cambio! ¡Está en la cagada la ciudad, viejo! ¡Está en la cagada! ¡No sé cómo quedó la cagada luego! ¡No sé qué hay, Bernie! ¡Necesito una unidad de descodificación y acceso a un terminal Blacknet ya! ¡Ya, ok! ¡Hay que proteger tu trasero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Tengo el paradero de esa forra y casi toda la información posible sobre ella! ¡Transmitiendo coordenadas! ¡Catapulta 4-1! ¡Tienes las coordenadas! ¡Tus órdenes van a atacar esa posición con todo lo que tengas! ¡Borra esa puta de la faz de la Tierra! ¡Cambio! ¡Ah, sí! ¡Recibido, Terrajero! ¡Te lo garantizo! ¡Desaparecerá del mapa para siempre! ¡Vamos a hablar con ellos! ¡A ver quién nos tiene! ¡Vamos! Ok ¿Dana Mercer? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Cómo he conseguido este número? Todos en la Blackwatch tienen este número ¿Quién es? ¡Mierda! ¿Saben que estoy aquí? Bien, te enviaré unas coordenadas Reúnete conmigo en una hora, ¿vale? Allí estaré ¡Dalo por hecho! ¡Hinción completada! ¿Y ahí ahora? ¡Muy bien! Subimos de nivel ¡La raja! ¿Entonces ahora metamos fósiles? No, no, no La barra de masa aumentará Acumula masa para dañar más daño Al devastador Y un tercer alborotador Al líder del grupo Vamos a usar eso Vamos Vamos a reunirnos con la mina Estoy negativo, las putas cajas negras Vamos por esta misión De fortación Rápido No se quiere hacer en cuenta Que yo hice algo Está en la caga acá, güey Mira Está en la caga, güey Uh, Dios, está en la caga ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Yeah, bitch! Voy a ir fiesta para la cagada Ok No, vámonos de acá weón Vámonos de donde Deina Ah, este bueno me está... Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Muérete, reculeado Ahora sí vamos de la mina Manson, y qué edificio, weón Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Caiga libre, tengo que hacerlo No, pues weón Dificio de mierda, weón Ahora sí Uy, mira, weón No, 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 no No, 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 no A ver si llegamos Vale, está ahí, en la mesa Está en la zona roja, es lo poco que sé Tal vez en alguna base secreta Está vivo Yo siempre Tuve esperanza Ven, siéntate aquí, hay que comparar notas Aunque supiéramos donde tiene la tracuaca Amaya Alex sigue ahí fuera y no va a detenerse Toda la ciudad está en peligro Tu hermano ya no me importa en absoluto ¿Qué? ¿A dónde vas? A buscar a mi hija Destrozaré la puta ciudad si es necesario Heller, espera Escúchame un momento, espera ¿Ahora qué? Piensa un momento La Blackwatch y Alex quieren acabar con la ciudad Si alguno lo consigue, dará lo mismo que encuentres a Amaya Morirá de cualquier forma ¿Cómo te quieres llegar? Déjame buscar a Amaya Puedo hacerlo Tú te ocupas de Alex y del mogollón de tipos armados ¿Está claro? Entonces, la última misión de este capítulo es Borrado del recuerdo Dana Mercer ha aceptado buscar a Amaya Mientras Heller evita que Mercer destruya la ciudad Algo sucede a unas mantanas de ahí Las tropas de la Blackwatch se dirigen en más hacia ese lugar Ve a la zona peligrosa Voy a aguantar la caca, güey Mira, 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 güey Mira esto Mira ese pobre tanque, güey Ay, Dios Mira ese Carnaval de India 9-6 Corto ¿Has oído? Se han dado cuenta de que el White Light empeora las cosas en vez de mejorarlas Al carajo, mi disfraz Oh Está la caca, hermano, güey Mira Parece el 11 de septiembre, güey No sé para zona peligrosa Ok A ver, ¿qué hay, hermano? Red Crown a unidades en India 9-6 Una horda de infectados se dirige a vuestra posición Asegurar la zona hasta completar eliminación de... IMEK Hay que recoger a un barril ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse! ¡Zombies, muévanse! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Cómo irán los bolos! ¡Oh! ¡No! ¡Bien! Abandonan la zona de la base Ok, vamos a abandonarla Che, ¿y ahora me están disparando, weón? Son maleteros los guayanes, weón Bien Parece que hemos terminado La nube de White Light se está disipando A Mercer no le va a gustar Para nada Mira, ¿de dónde me fue a meter, weón? Heller Heller, ¿estás ahí? No te oigo ¡Dana! ¡Dana! Heller, soy Sabrina Galloway Tengo que hablar contigo sobre el proyecto Firehawk ¿Sabes qué es? Me suena Recuérdame porque Te interesa, créeme Ven a verme inmediatamente Envíame las coordenadas Amigos Eso ha sido todo por hoy En este capítulo de Prototipo 2 Está la ciudad En la ciudad está la zorra, weón Mira, mira ¡Mira esa wea! Amigos Amigos Con este Paisaje bien apocalíptico Lo dejamos hasta acá Dale like, comenta y nos vemos en otro capítulo de Prototipo 2 Nos vemos Cuídense Comenta en Facebook Compártelo Dale like, comenta y toda la mierda Vale, nos vemos, chau